Díseme que lo que le quieran son semanas de vida. Mi padre murió desde los 70 hasta el 2005. Porque cuando también dice la palabra del Señor que un corazón contrito y humillado no demuestra. Y él se arrepintió. Y él dijo, Rehová, si tú me das el tiempo, yo te prometo que yo voy a terminar de criar mis hijos. Gloria a Dios. Bajo tu temor. Muy bien. Gracias. Eso cambió todas las cosas en el amamismo. Porque de un hombre violento, de un hombre malo, de un hombre lleno de amargura, el Señor hizo acto de presencia y llevó a cabo juicio. Pero qué bonito cuando llega Jesús y cumple con su palabra donde acabo de decir que un corazón contrito y humillado no desprecia. Entonces llega aquel que dio su vida por ti y cumple en la cruz del Calvario y dice, Padre, Padre, yo no digo nada. Él se acaba de dar a ti. Mi sangre, mi sacrificio. Y tocó la vida. Tocó la mente. Tocó los sentimientos. Tocó todo lo de mi papá. Y mi papá se convirtió en una de las personas más humilladas que yo haya conocido. Mi papá cambió radicalmente. Y al cambiar mi papá, canceló las maldiciones que venían directamente para mi vida. Me está la vida de un misionero. Y entrando en eso, yo también entré en el Ministerio de Antioquia. Fui el primer músico de la IESA del Río Pentecostal que levantamos allá en la ciudad de Emo Park, Florida. Fui 13 años y fue el primer músico. Todavía hay fotos de cuando yo estaba tocando. Cuando yo estaba tocando. Con pelo. En ese tiempo tenía pelo. No, hubo un tiempo que cuando, ya para los 17, 18 años, me aparté de los caminos del Señor porque yo estaba buscando otra identidad. ¿Sabe? Cuando usted está buscando otra identidad, entonces se da a confiar y buscar otras cosas. Como dice, no mire el mundo ni las cosas que están en el mundo. El que hable de las cosas que están en el mundo, de la cual el Padre me entrega. Pero muchas veces tenemos como el caballo, que tiene una finca llena de hierba de guinea. Esa es la mejor hierba que hay para la yegua, ¿sabe? Se quiere arrucita, tiene nutrición, pero no quiere hierba de guinea. Ahora quiere hierba de chiquitito seco. Porque se come, está mejor. Él come, se come hasta el anamú. Ajá. Y nosotros como creyentes muchas veces, no tenemos esas cosas. Pero, me dio con eso y entonces el pelo no tenía pelo. Pero tenía pelo. Y tenía pelo, y le daba la duda, así parecía una cosa. Pero, lo que quiero decir es que el Señor me tocó, me dio, y yo puedo hablar con cada uno de ustedes. Y si yo fuera a preguntarte, en lo más profundo, pero no lo es, solamente mediten esto. En lo más profundo de cada uno de ustedes, ustedes saben que existe un sentimiento, existe una memoria, existe una revelación personal en lo más profunda de tu sentimiento, que nadie más en el mundo conoce. Pero tú sabes que yo te estoy llamando, y te estoy comunicando, la verdad. Y cuando Dios pone una identidad en ti, Él no lo hace cuando tú vienes a los caminos del Señor. Él no lo hace. La identidad, tu identidad profética, no comienza cuando tú dices, yo estoy dispuesto a hacerlo. Tu identidad profética está antes de tu nacimiento. Y tú sabes cuál es. Pero existe una viva batalla entre la carne y el espíritu. Amén. Y de la carne, tiene algo que Dios nunca te dio. Tiene algo que se llama temor. Él no te ha dado temor. Dice, porque no nos ha dado el espíritu de escobandía, de temor, sino el poder de amor y de dominio propio. El temor de contestar a ese gran llamado que existe dentro de cada uno de nosotros, porque tenemos el temor de fracasar. Y si no es Dios, compartía yo con su pastor, ese pastor me dijo algo que le sucedió, me dio ganas de reír. Yo no me estaba mofando de su pastor, yo me estaba mofando de mí porque yo pasé por eso tantas veces. Cuando el Señor te dice, haz esto, y usted comienza, lo hago o no lo hago, si supiera cuántas veces yo he pasado por eso. Pero cuando el Señor te da una revelación para algo que tú tienes que hacer, tanto en tu familia, en tu escuela, en tu trabajo, como en tu congregación, mire, dígame eso, porque viene de Dios. Y yo le digo, si usted está conectado con el Señor, entonces el Señor comienza, él lleva a cabo una función. ¿Podemos? Amén. Entro al Army, estoy dándome vueltas en el garaje en Baile Gallino. Como decía mi papá, mi papá tiene unos refranes, mi abuela, que Dios te salve al lugar. Le dijo a mi hermano una vez, y como estamos en conferencia, no es una iglesia, no es un culto, una vez mi hermano venía, él plantó unas batatas. Perdón, tenía un jardín, y mi papá siempre sembraba, y sembraba yuca y esto y lo otro, creo que muchas cosas sembraba papi. Y se levanta, y cuando viene así mirando, venía mi hermano borracho, pisándole todas las yucas. Venía pisándole todas las yucas. Y mi papá, no sé cómo no ves, como no ves un poco como una piedra, porque para que la vivienda no se mojaba. Y me dice, te vi, te vi sinvergüezas, te vi como venía por ahí, venía como el cuerpo juguero, así con el aire, sin dejar pendiente a lo que estabas haciendo, y pisarte todas las batatas, ¿sabes? Y pisarte las batatas, las yucas, todo, mira, mira, mira lo que me acabas de hacer. Eso ha creado en nosotros un refrán en nuestra familia, que se llama, anda más perdido que el cuerpo suelto, en fin, que batata. No sé de dónde salió eso, podemos la inventar y nos gusta, porque es original de la familia. Total, eventualmente entré como pastor, o sea, entré, regresamos de Alemania en los años 80, en el año 1997, regresamos de Alemania, y comenzó algo en mi espíritu. Y dije, estoy hablando sucio, soy cristiano, llevo años en el Evangelio, pero siento que hay algo que va mucho más allá, siento que hay algo, como nosotros decimos en inglés, missing, existe un eslabón en mi vida, que está faltando, ¿qué es ese serabón? Usted sabe cuando hay algo que usted no alcanza, que hay algo que usted sabe, imagínese usted un plato así, hace que yo, el boricua que le gusta esto, porque usted ve el pernil, tiene el arroz con gandules, y los tostorcitos, y el melloquecho, y todo esa cosa linda, imagínese que cuando, mmm, usted se lo saborea, usted se lo anticipa, y cuando usted se sienta como un hambre de león, y se echa eso a la boca, no tiene sabor, no le echaron sazón, no le echaron sal, no le echaron adobo, ¿qué pasa? Hay algo que falta, le falta algo, la verdad es que sí, hay otro, no va, sabe a papel, sabe a paja, sabe a arena, sabe a arena con azúcar, sabe a arena sin nada, no sirve, así estaba mi vida, yo sabía que faltaba algo, pero en lo más profundo de mi corazón, en lo más profundo de mi ser, yo tenía la certeza que yo sabía que era lo que faltaba, ¿sabe qué faltaba? Faltaba la presencia de aquel que yo vi manifestarse en el mundo de mi vida, faltaba la presencia de mi Jesús, faltaba la presencia del Espíritu Santo, faltaba esa conexión de adoración, le dije a mi esposa, estamos en el camino, forjando desde aquí, yo forjando desde ocho años, estoy en la iglesia, y yo lo digo como testimonio, ay, pastor, usted habla malo, usted no sabe, y yo lo digo para la gloria y la honra del Señor, porque de eso me sacó, él me entregó mi identidad, hay una diferencia cuando usted se para en un lugar, y lo que no es veterano, no es veterano, no se sienta mal, pero existe una gran diferencia cuando usted llega a un lugar, y hay personas que ven, hay una diferencia, existe una gran diferencia cuando hay personas que ven otras tarjetas, o tiene licencia de manejar, hay una identidad, cada uno de nosotros tenemos una identidad única, y cuando Dios te hace entrega de esta identidad, yo quiero que tú sepas que el mundo sabe quién tú eres, cuando tienes una identidad donde el Espíritu Santo llega a tu vida, y cambia todo, no solamente tu rostro, lo que está adentro, cambia de una manera que ahora lo espiritual se manifiesta en los discípulos, ¿estamos? Y donde quiera que tú caminas, contigo camina la presencia del Santo de Israel, contigo camina sanidad, contigo camina paz, contigo camina gozo, contigo camina alegría, contigo camina la oportunidad. Y no se supone que fue presente, vive mi Dios. Aleluya, pero que bonito es el Señor, ¿verdad que sí? Llegué a la hermana, al día de allá le dije antes de salir, le dije, necesito agotar mano con mi esposa, mi vida, mi vida. Estoy apretando por entregar el housing, vamos para el hotel, pero antes de entrar en el hotel, eso fue el día que entregué en la casa, en Bisbal en Alemania. Vamos a levantar mano porque yo he tomado esta decisión y ustedes son parte de mi decisión. Yo he decidido regresar a casa. Yo he decidido decirle al papá, Señor, el pecado, como decía el contra, pero yo me arrepiento de toda la vida falsa que he vivido. Yo tengo que regresar al Señor. Yo tengo que regresar al Señor porque por primera vez en mi vida, yo nunca, yo valoro la vida, yo se lo decía a cualquiera, yo prefiero matar a uno que el que yo quitarme la vida. Eso de suicidio no va conmigo. No, por eso soy soltado. Yo no cargo y no tiene proximidad. ¿Entiendes? Pero llegó el momento donde, dije que acá el tiempo, ahora yo no pienso así. Llegó el momento donde no me importaba mi matrimonio, no me importaban mis hijos, no me importaba mi vida. Si me matan, me matan. Si me marro, me matan. Si me muero, me muero. Y comenzaron pensamientos que no eran parte de mi identidad profética a pasar por mi mente. Pero qué bonito cuando llega Jesús. Cuando llega Jesús. Y cuando llegó el Señor a mi vida, yo dije, ¿qué es esto? Porque siempre, le dije anteriormente, existe algo más profundo de cada uno de sus corazones donde usted sabe donde es cual es tu llamado. Tú sabes a qué el Señor te ha ido y para qué te está preparando. ¿A ver? No importa tu educación, no importa cuál es tu rango militar, no importa cuál es tu familia, cuál es tu posición social, no importa de qué barrio viniste, no importa lo que la gente, cómo la gente te identificaba, tú sabes, tú conoces tu espíritu en lo más profundo, conoces cuál es tu vida. Y me arrepentí delante del Señor. En el avión nosotros lloramos antes de entregar la casa, ellos y mis hijos me abrazaron y cuando llegamos a Forquemos del año 1997, comenzamos a buscar dónde servir a Dios. 100%. Ese año yo servía al Señor, pero lo servía a media, a estilo fariseo, así que tuve años sirviendo al Señor, a estilo fariseo, porque mi identidad me estaba siempre completamente definida. Así es, ¿y qué sucede? Al esto suceder, entro a las iglesias, comienzo, me relaciono con las iglesias de Dios, pero todavía, ¿sabe que cuando existe un proceso de preparación donde Dios está tratando de buscar a cada hombre, cada jefe de familia, aquel que todavía no tiene familia, como quiera se aplica a ti. Nosotros entramos en un proceso, existe el proceso de sembrar, usted quiere comerse una mazorca, hay que hacer que busque la semilla, prepare, acabe el hoyo, eche la semilla, no la suelte, échela, echéle agua, vigílele, y eventualmente con el tiempo, esa semilla ha de crecer, y esa se pone más grande, cuando llegue el momento, como la gallinita roja, usted va y busca las mazorcas, se recuenta, y usted se puede disfrutar aquello que es el producto de tu trabajo. Amén. En realidad nosotros siempre lo decíamos así, tú quieres rango, pero no quieres hacer lo que se necesita para llevar ese rango. Esto es un proceso, no te puede ser, está como un boliche ahí, haciendo nada, y no hiciste lo que tenía, nosotros que cuando salimos del army, no sé de Navy, el hijo mío, no, tienes que hacerle caso a tu senior chief, es que ese senior chief es un cabezón, no, un cabezón, ese senior chief ve lo que en ti, lo que tú lo ves en ti mismo, él quiere levantarte, pero el cabezón lo quieres tú, o sea, tiene que ser duro, gracias señor por el senior chief, se lo quina el pago, mire, eso, es incógnito, esperí la cosa, ¿sabes? ¿Qué quiero decir? Que el señor siempre tiene, trata de llevar, y trata de, y nosotros en el army decíamos, bueno, ¿cuántos puntos tienes? Y tantos puntos, y más aquí, y más acá, ah, no, yo todavía no he hecho eso, pero ¿cómo es que tú no has hecho eso? Cuando yo conozco gente que no tienen rango, que ya tienen lo máximo en esos puntos, ¿cómo, cómo que tú, ah, no, ¿cuántos años llevas en el army? No, que llevo 12 años en el army, y todavía tú no has hecho esto, ah, pues no, pues tú no quieres ser promovido, eso se llama, self-inflate pain, ¿amén? Y no estoy hablando de éxito, lo estoy usando como una ilustración, porque muchas veces nosotros queremos alcanzar algo, que no hemos trabajado para eso, y llega un momento donde el orgullo,